¡Suscríbete al canal! 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 Se supone, porque luego no meto ni un gol. ¿Te das cuenta? Mira que... No, no, están cerrados, están cerrados. Están buenos, sí, sí, están buenos. Dios, eso me lo trago siempre. No puede ser. Uff, qué buena, qué buena definición. Buena, buena. Solo porque es runny, si no. Dios mío, Dios mío, me agarras un mal parado. ¿Qué está pasando? Mira la posición 60. Te juro que no estoy sintiendo ese partido yo. Yo lo estoy sintiendo súper trabado en medio campo, que me está fallando algo. Yo no estoy sintiendo ese partido que a veces dicen las estadísticas. Es que ahora en el video tienen que agradecer, ¿eh? Metí a Felani por el video, por su cabellera. O sea, no crean que lo metí por cara. Hijo, no, qué partidín, ¿eh? ¿Qué partidín estoy dando? Bueno, va a ser una modificación, me voy a sentir en este momento mouriño. Y se robó. Hola, holazo. La zurda de Robben, es que yo no sé de dónde saqué esto, pero me hice fanático de gente zurda. Normalmente los zurditos son buenos, normalmente. Dibalita, Dendida, México. Tanto lo escuchas a Dibala. Hay nombres, o sea, tú pon un filtro de que te meta a los zurdos y todos son cracks. Sí. Ah, sacaste a Felani, o sea, apenas me voy dando cuenta que el cabeza de micrófono ya no está. Perdón, stream, perdón, perdón, no hagas stream, perdón, perdón video. ¡Dios! No, 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 no. Ahí está, entre los dos ahí, medio como pueden, pero la saca. Mira, Rumi. Es de fractura, intentando bajarse el balón. Los últimos minutos y él decide tomarse unas lindas vacaciones, no le interesa la defensa. Qué bien abren esos espacios. Mira, Zlatan. Buenísima, güey. Qué un partido. En serio, me cuesta mucho defenderte, eh. Sudo sangre para defenderte que no me metas un gol. Sí, es, de según yo creo que es mi cualidad, pero. Es que me haces los huecos, no sé cómo. O sea, según yo estoy bien parado, de repente veo ahí tres mil huecos y ya no sé qué hacer. No sé qué hiciste de cambio. Pero iniciaste con la brisa y terminaste muy bien, o sea, y sirvió tu cambio, ¿por qué? Ya no hice nada en la segunda parte, o sea, ya no pude hacer nada. Corrí con suerte de que no me empataras. Sí, esta definición me falló. Pero juegas muy bien, muy bien jugadas. Muy sólido. No, hombre, acá, acá el que, pero bien fuiste tú. Yo, yo los rebotitos, vos aprovechaste. No, no worry, con los rebotitos. Pero ganaste, aquí ganaste, es lo importante. Discúlpame por hacerte esperar tanto en esta hermosa oportunidad. Muchas gracias, en serio, por dignarte a grabar algo conmigo. No, y vamos a hacerlo otra vez, otro día. Un día pido un play prestado yo. Estamos viéndonos ahí, en stream. Claro, en la descripción voy a dejar todas sus redes sociales de Alex. Gracias. Todavía no hace stream, pero le dan a seguir todavía. De ahí, Facebook, Twitter y Twitch. Sí, ¿verdad? De acuerdo, sí, correcto. Les mando una abraza a todos. Muchas gracias por la invitación, Diego. Buenos partidos, me gustaron. Y bueno, la mejor del video, las ambulancias que se escuchaban de fondo, el tráfico, todo eso. Espero que les haya gustado. Igual, yo era de México, esperaba. La tranquilidad de acá contra el desorden de allá. ¿Qué carajo? Muchas gracias, Alex. No, de qué gracia, Timen. Un abrazo, estamos viéndonos pronto y nos suscribimos. Cuídate mucho. Nos vemos. Pa' que yo juegue más. 4, 5, 6. No es mi culpa porque así nací. Un, 5, 3. Te lo juro, yo no sé perder. Star B, man. Siempre gano y ya me acostumbré.